que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el jaimico así es amigos como muchos sabemos el kc compartió un video en su canal de youtube donde les dio 6 mil pesos a cada uno al jaimico y al pitín para que se compraran lo que ellos quisieran a ver qué es lo que se compraban y vaya sorpresa que al salir de la tienda donde mismo este compraron todo pues al salir al jaimico le pitó esa cosa de advertencia de que llevaba algo que él no había pagado o sea que se estaba llevando pues bueno a todo esto se regresó y él mismo cuando el policía el guardia el seguridad sacó literalmente lo que jaimico se había echado de más el mismísimo jaimico se echó a cabeza a esto es que acá y que no sé qué obviamente a lo mejor era una broma del conejo al mismísimo jaimico en el cual pues quizás el conejo ya le había dicho al seguridad que iba a hacer eso para que le pegaron asustada yo creo que hubiera sido más de que le hubieran llamado a la patrulla que o sea que le hubieran hecho una broma acá en serio de verdad pero díganme ustedes que opinan a todo esto al final de este vídeo a continuación les voy a mostrar el vídeo un perfil en la sala eh que pasó no qué fue qué fue qué fue qué pasó qué pasó qué a ver a ver a ver a ver no te basta con y 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 saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós